Ecuador, un país ingobernable. Antes de la última década, vimos destilar 11 presidentes en apenas 10 años. Se destituían presidentes porque, entre comillas, estaban locos, como en el caso de Abdalá Bucarán. Porque no tiene estabilidad emocional. 44 diputados que se convirtieron en psicólogos lo destituyeron. Mariana Larcón Rivera. Los partidos políticos tradicionales votaban presidentes para poner a sus aliados políticos. Diciéndole a Bucarán, no perdonamos el engaño, la traición, la incapacidad y el saqueo de la república. Este mandato popular lo tiene que cumplir el Congreso Nacional. Las crisis internas se superaban con golpes de Estado. Nunca hubo otra salida. ¡Qué rapidez, presidente! Pero Montecristi sabiamente señaló el camino. En caso de grave conmoción interna, como la de hoy, hay una clara salida constitucional. Adelanto de elecciones. El artículo 130 de la Constitución es extremadamente claro. La Asamblea Nacional del Ecuador podrá destituir a la presidenta o presidente de la república en los siguientes casos. Por grave crisis política y conmoción interna. Y a su vez, el presidente podrá hacer lo mismo con la Asamblea. Artículo 148. La presidenta o presidente de la república podrá disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Es evidente que en Ecuador hay una grave crisis política y conmoción interna. Y la salida ahora es constitucional, democrática y pacífica. La misma Constitución ofrece la salida. Ya lo hizo España. El presidente de ese país adelantó las elecciones. ¿Acaso hay alguna duda?